El gobernador Miguel Márquez Márquez aseguró que la información difundida sobre las láminas con alto contenido de plomo que fueron entregadas en comunidades marginadas del municipio de Doctor Mora es mentira. Al ser cuestionado sobre el llamado de la delegada de la Comunidad del Vago y de Lea Suárez, el mandatorio estatal aseveró que la información es falsa. Pero ella puede comentar, yo lo que le puedo decir a usted es que todo lo que se ha vertido a través de sus medios, pues han sido mentiras. Zona Franca publicó esta martes la postura de la delegada en la que demandó el cambio de los techos, cuyo alto contenido en plomo fue cuestionado tras la difusión del reportaje en el programa Punto de Partida. No solo eso, también la mala calidad de los techos que a poco más de un mes de instalados ya se encuentran deteriorados. A decir del gobernador, ella fue muy clara en el asunto y las láminas no ponen en riesgo la vida, puesto que el Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, Ciatec, ya emitió un comunicado donde no hay problema alguno y pidió que no se alarme la población. Ahora ya fue muy claro, el Ciatec ya emitió un comunicado, no pone en riesgo la vida, no genera ningún problema de salud, yo se los dije desde un inicio, es un problema entre particulares, entre empresas, y queda muy claro, ya no alarmen más de lo que no es. Sin embargo, no existió comunicado alguno por parte de Ciatec, pues incluso en una consulta realizada por este medio de la misma institución, se indicó que los resultados y procesos de investigación estarían vedados, ya que se realizó a petición de un particular. Lo que sí existió fue una filtración al diario AM publicada el pasado 9 de junio, donde se indicó que dicho estudio no indica que las láminas que compró el gobierno del estado a través del DIF tienen niveles elevados de plomo. Un vocero del gobierno del estado informó que el empresario que perdió en esta licitación fue quien solicitó al Ciatec realizar el estudio en el que se basó el noticiero Punto de Partida. De acuerdo al noticiero, el Ciatec analizó dos piezas, una de ellas que supuestamente es una muestra de la lámina que ofreció la empresa que perdió la licitación y la otra pieza, una muestra de la lámina que vendió la empresa ganadora al gobierno del estado. La misma postura fue presentada a Zona Franca durante la revista de la UNA mediante una entrevista concedida por el director del DIF estatal, Alfonso Borja. De acuerdo con Antonio Salvador García López, secretario de Gobierno, las láminas que fueron distribuidas por el DIF estatal en Dr. Mora solo se retirarán si en un estudio técnico y profesional determina que efectivamente contienen plomo. Aunque el servidor público aseguró que la salud de los guanajuatenses es muy importante, mencionó que la administración estatal no ha realizado un estudio que cuente con esas características. Edith Domínguez, Zona Franca. ¡Gracias!